hola a todos aquí la parte 15 de la tierra media sombra de guerra estamos en el mapa o la región nulers donde tengo una única misión en el bosque ardiente que se llama el título donde ayudar una vez más a ella no sé cuánto faltará ya que en la otra misión de estar acá hay como tres misiones si no me equivoco sobre también que me falta la misión conquistar esta región pero no no puedo hacerlo aún porque tengo que completar otras misiones que tengo que hacer acá y no ha avanzado mucho que digamos pero la cosa que tengo 3 63 misiones acá si no me equivoco y nada más lo de la araña que estaría siendo el último recuerdo de ella la araña y bueno vamos al siguiente siguiente misión que está acá empiezo de la poza porque acá todos me están molestando y hay mucho enemigo acá muy bien el bosque al diente puede que ganar haya sobrevivido a su batalla con el padrón pero ahora los acorditos de su lleva la guerra hacia ella protege el bosque de carnal o que cubrirla ahora muy bien vienen por carnal entonces debemos destruir sus tótems perfecta tótem de nigromante vale vamos a la más cercana vamos por éste creo que estaría siendo el último creo yo aquí vienen acá directamente a destruir todo acá pasar con importo carajo el medio ambiente que lo que hicimos con la gran araña aquí los quemo ustedes Vamos ¿Te lo puedo matar? Muy bien Estas son las últimas menos que salen, eh Muy bien Vamos al otro ahora Uy, está quemando todos los bosques Estos son los zorkos que ya están muertos Ya son como zombies, prácticamente Muy bien No puedo contraatacarlo, eh Mierda Vamos Me quedarían dos más Esto Esto está migilando nomás, pero a distancia Vamos a cortarle su cabeza a lo mal chavo Vamos Espera que haya algo, eh Hay una gema acá, quiero tomarlo así o así Imagíname acá, este me hace más difícil conseguirlo Parece un desperdicio que parto todo Está maldito Y el fuego es la única cosa que lo curará Hey, ¿solo dos? No le importa Mierda Ah Toma Toma Muy bien Vamos, dame vida Este no está poseído Bien Me quedaría uno más Ah, lo maté Ya no importa Quería dominarlo, la verdad Es que le doy un flechazo a la cabeza Le quito más De la mitad Más por el último Ah, el otro no me dejan, eh Eh Listo Vamos, rápido Este es el último Vamos Hay que ayudarle, pero ya Este es un capitán Mierda Mierda Vamos Protegerlo, eh Muy bien Muy bien ¡Vamos! 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 Oh man Los días quedan, ¿eh? Qué vida, güeyon Están destruyendo la vida Mierda Tenía para el ataque especial Oh, fuck Muy bien Qué me susté, cabrones, hijos de puta Ayúdenme Vamos Oh Bien Bien Todo fue quemado Ahogado Los expulsamos del bosque. Ya no volverán. Un hambre feroz maldice a Sog. Un pacto sin terminar despertará a Targorod. Targorod ya no existe, te aseguraste de ello. Pon tu oreja en el suelo y escucha. Los hermanos de la corrupción vigilan la noche. El fuego se elevará del hielo. Si Sog despierta al Balrog, lo convertirá en su esclavo. Y su poder será suyo. Evitemos que eso pase. No vendrás con nosotros, ¿o sí? El largo invierno canta mi nombre. ¿Cómo por favor? El bosque de Karnan debe descansar para vivir. Karnan debe tener paz o todo arderá. El círculo no puede romperse. El círculo no puede romperse. El círculo no puede romperse. Misión cumplida. Vaya. O sea, esta es la última ayuda de ella. Ahora ella va a dormir. Va a dormir por mucho tiempo. Para querer albosecarme y volver a la normalidad aquí al menos. Muy bien. Hemos hecho la misión de ella. Me imagino que será lo último. Tenemos más misiones. Por allá donde marque antes. Pero quiero ver si hay más por acá por si acaso. No, a ver que soy tonto yo. Puedo verlo desde acá yo. En misiones. A lo de aliado. Disponible el Seregot. Hay otro más. Vale, hay otro más. También ponerle todo esto de acá. La gran mayoría en Seregot. Así que vamos por allá entonces. Tenemos tres misiones ya. Y quiero hacerlo la verdad. Vamos a ver si puedo alcanzar a hacer las tres misiones. O por lo menos dos. Como que ya llevamos 12 minutos. Falta pocos. Realmente creo que. Creo que dura. La misma cantidad de tiempo que el. Que el anterior. O puede que dure más. No lo sé la verdad. Que tiene más misiones este juego. Misiones que perfectamente las pudimos llamar lo principal. Y ya están. Mira, aquí está. Aquí se acumulan los cuatro. Bien. Vamos acá. Quiero hacer. Hace tiempo rápido. He dominado. Algunos capitanes acá. Aquí creo que los van a mostrar. Vamos a ver. Si los van a mostrar. Pues sí. Ahí ven. He hecho. Ciertas cosillas. ¿Verdad? También he matado a los. Cuatro que están acá. Uno si no. No, me da la última misión de esta. Pero tengo que seguir conquistando más capitanes. Creo yo. Oh. Claro. ¿Por qué no lo pensé antes? Ya por ejemplo este. Vamos a infiltrarnos. No, no lo he hecho antes. Me equivoqué. Se me olvidó por completo eso. Este es nivel 26. Aquí eran dos nomás, ¿verdad? Sí. Vale. Parece que ahora sí puedo, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver. No, aún no. Ya no importa. Vamos donde el recuerdo de ella la araña. ¿Qué está? Me dice que está por ahí arriba. Vamos para allá. Vámonos rápido. El tiempo pasa volando. ¿Qué fue eso? A todo esto sé que ya llegará el momento. De conquistar la última fortaleza. La será en privado ya. ¿Por qué prácticamente hay que hacer lo mismo nomás? Está por dentro parece, ¿eh? Sí, soy yo. Sí, debe estar aquí adentro, ¿verdad? Sí. Vale. ¿No es en serio? No quiero pelear, la verdad. No quiero pelear, no quiero pelear. Vamos, aquí te dejo otro recuerdo. Mierda. ¡Uy! ¡Oh, f***! ¡No, mierda, no! Ya, este es mío ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Lo va a matar, lo va a matar Lo mató ¡No, no, no! ¡Uy! 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 ¡No, mierda, otra vez! ¡Ay, ay, ay! Espera Necesito este, ¿eh? ¡Ay! ¡Me recuperé! ¡No, f***! ¡Uy! ¡Ah, mierda! Cada daño que hace él No puedo ¿No mataron? Sí ¡Oh! Bien No, no Ah, sí Bueno, murió Vámonos Vale Me quería matarlo, la verdad Pero no No se puede hacer nada Vale ¿Es en serio? ¡Hierra media si quisieras! ¡Pero no escaparías de mí! ¡No! 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 ¡No sé si el futuro está escrito o si no lo está! Mi mente podría recorrecentaban como recuerdos Pero como ellos La mente los moldea para hacer que tengan sentido ¿Eran estos mis miedos o mis esperanzas? Hace falta una mirada fría para ver el futuro como en realidad es Este es el último ¿Y ahora? Recuerdo final de ella la araña El recuerdo final de ella la araña se revela así El último encuentro para descubrir la verdad del pasado de ella la araña El futuro del moldor Encontraron también desbloqueable la mejora de habilidad grupo de araña Eh... ¿Dónde está... Sí... ¡Ultuot! ¡Ey! ¿Cuándo me...? ¿Y dónde está mi capitán? No, hijo de puta Lo siento, pero... Quiero pelear contigo De modo de irme Chauly No, alejame de ello para hacer el viaje Ya que tengo que... Necesito recuperarme también Oh, dios Oh, dios Vamos Vamos Me dejan tranquilo, eh Vamos Necesito recuperarme también Bien A ver Personaje Vamos Primero a subir A... Para ser honesto La verdad no me acuerdo Cuál fue el último que subí Estaba de estos leados, ¿verdad? No, aquí cada uno Uno Aquí también Uno Uno No, la verdad no recuerdo Cuál fue el último que mejoré Entonces Para ser bien sincero Vamos a mejorar esto Porque no tiene nada Vale Esta vez Aquí lo intenté adicionar De última oportunidad Esto ya va Puede llegar a matarlo Represale y debilita A tus atacantes Oh, interesante Al estar de todo Tu potencial Realiza una última Oportunidad Perfecta Diría que este Muy bien Tenía... Lo hacía en orden Así Primero este Después este Y así Y ahora no me acuerdo Cuál fue el último Que mejoré Para hacerlo bien sincero Pero en fin No importa Vamos al inventario Vamos a mejorar esto Nivel 37 ya Muy bien Muy, muy Bien Ahora De las misiones De ella La araña Vamos a hacer el viaje Si Vamos a ver Que onda con este Recuerdo Este estaría siendo El último Ya Tengo Cuatro Misiones Como principales Por decirlo así Este juego Te acumula Bastante Porque están Mucho más tiempo Jugándole Pero Me encanta eso A las personas Me gusta Además Tiene el modo historia Bastante Bueno Y que decir La jugabilidad Bastante Estretenida El juego Muy bien Recuerdo De ella La araña Esta 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 Este Recuerdo De ella La araña Vale Aprieto el cuadrado Para que vence rápido Alca Más que nada Igual me perjudico Un poco Porque Los capitán El codillo Sube de nivel O alguno de ellos Puede llegar a matar A mis seguidores Ese es el único problema Ven Eso es lo que pasa Bien Vamos entonces Está ahí Verdad Está Está donde Nos contábamos Antes ¿Verdad? Vamos De la araña De destino Muy bien ¿Quién no tiene El juego En pleno siglo XXI Las cosas No cambian Vale Como es No vibra El mando Este debe ser El último Creo yo Porque ella Revela El rostro De ella Su verdadera Identidad Por decirlo así Vale ¿Cómo es la onda? Aquí vibra Recién Ah vale Del otro lado Ahí está Debemos enfrentarlos Destruirlos Seguirán viniendo Hay que sacrificar Para sobrevivir ¿Me abandonarías? Hay que sacrificar Para sobrevivir Nooo 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 El gran maestro de la mentira Pagará por su traición Sufrirá Si lo hará Sufrirá Notable Muy bueno Mejora desbloqueada Grupo de araña Activa esta mejora de habilidad Te permite invocar un grupo de araña Con flecha derecha La araña realiza ataques venenosos Que pueden explotar la debilidad de un capitán Muy bien Así que lo tengo Ah no ¿Cómo lo invoco? Aquí está Vale o sea Estaba bloqueado Ahora está desbloqueado Y tengo que mejorarlo Eso es lo que me falta ahora Vale Bien Tengo que subir un punto más Que me falta poco creo Muy bien Excelente eh Muy bueno Las escenas Y todo Misiones Que voy a mostrarles Y esto Ahí está Los recuerdos de ella la araña Tenemos al 100 Igual que esto Tenemos todo al 100 Esto me falta poco Me falta uno Que no sé No sé dónde está Y todos los demás Están como lo están viendo ahora ¿Verdad? Esto de acá me falta Para las misiones Y bueno Eso Vale Que soy tonto Vamos entonces A A Ceregot Así que vamos a hacer el viaje rápido Nada más que hacer Era más que nada Para ver la escena completa Así como inició ella Ella la araña Increíble Una traición Por su amando Su Su amor Por decirlo así Ella parece que no lo mató Al final Si no se fue Que quedó la cueva Que estaría haciendo Su nuevo hogar Con mucha rabia Como vieron Que increíble Muy bien Muy muy bien Bien ¿Qué le parece Que vaya a este? Y después Si Dale Dale Vamos a este Vamos a hacer rápido Con el cuadrado Vemos que pasa aquí Igual conviene mucho Hacer el avance rápido Por tema de trofeos Estos elegidos No se detendrán Ante nada Para asegurar El Haedir Para su amo El rey brujo No puede saber Sobre nuestros planes Ni sobre nuestras fuerzas Vale Ah Pero aquí Quería ver algo Perdónenme Debería que son cuatro acá No tres Vale Era eso Ahora sí Ok Llegamos Muy bien Los elegidos Estaría Encontró Un mensajero Que tiene Información Sobre los elegidos Mónete a ella Para conocer Lo que saben Encuentra El Tariar Vamos por allá Hay otro gusano Derrota Derrota a los orcos Del campeonato Nueve Muy bien Dos menos Vale Vale Listo No 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 Vale Oh vaya Dos menos Ey Por lo menos Aquí vienen más Oye ¿Por qué estás acosado? Oh Llevo cuatro Ey ey Odio ese ataque Aquí viene Debemos averiguar lo que sabe Estás decidiendo a quien dejo con vida Solo obten la información ¿Dónde están los capitanes que se convertirán en elegidos? Se aproximan desde el fuerte Deberán llegar aquí pronto Muy bien Muy bien Uy Muy bien Me encuentran los capitanes Son tres O prea Están tres niveles 20 algo Por lo que veo Por lo menos dos El otro también Yo el nivel que estoy Más que suficiente Para no preocuparme La puta madre Ok Ok Oh No me van a arruinar este momento Me van a promover Seré un elegido O como quieras llamarlo Cállense, se acabó la hora De la charla Empieza a contar Me voy a la hora Oh ¿Es en serio? ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Los chilladores van a hacer un ritual Para convertirnos en elegidos Pero primero Quizás hagamos nuestro propio ritual aquí Y adivinen quién es el sacrificio Pues tú Cuidado Oh No No Este molesta más Con cuidado Este es mío Me conviene Quédate aquí conmigo Sirva el señor de la luz Sirva el señor de la luz A la batalla Por el señor de la luz Prueba un bojado Uy Está enfurecido ¿Eh? Pobre Lo mataron Queda uno más Ya conozco Ese tú Y eres mío Este es fuerte Muy fuerte Retírate Allá van tres capitanes Que no se convertirán en elegidos Pero hay muchos más reclutas Que podrían tomar su lugar Pues iremos tras cualquiera Que sea escogido Y si aún así No conseguimos detener A los Nazbue Los encargaremos De frenarlos Misión cumplida Muy bien Subí en punto de habilidad Perfecto Nervia 38 Genial Vamos Por ese punto Muy bien Este de acá No Aquí le apetece Cada vez que sufras Daño de combate Vale Creo que lo último Fue este Para serles sinceros No me acuerdo Esta arma Aquí Me no ocupo A ver Vamos a mejorar Este entonces Este era Dominó un capitán Que haya Doblegado Vale Mantén presionado Para hacer Explotar la cabeza De los seguidores Al canal Lo que Provoca que los enemigos Buya Aterrorizados Ah interesante Mantén presionado Para sanar A todos los seguidores Al canal Contra de consumir Tu salud No aplica A seguidores Que estén Desangrados Interesante Mantén presionado Para infuración Capital Amistoso Cercano Esto consume Furia Esto es más Interesante Muy bien El inventario Nervia 37 Y este 35 Ok Voy a destruirlo Si Vamos a destruirlo Ok Apenas un segundo 4 Ahí Perfecto Aún no llego Es difícil Bien Eso lo hago en privado Ya que te da unos premios Nada más que eso Pero está bien 39 minutos Casi 40 Me faltarían 3 misiones Nomás Así que Que les parece Que deje esto hasta acá No creo que haga Algo privado No Seguiré con estas misiones Con esas dos Al menos En el siguiente video El tercero En la siguiente No sé si Si llegaré a este Pero esta es la principal Como verán Y nada gente Muchas gracias por ver Like Suscríbete Tiene la campanita Y lo veremos En el siguiente video Chao a todos Chau